Música ¿Quién es la afortunada? Camila Camila ¿A quien Elizabetha le pelea la herencia? Cierto Bueno, hijo Es evidente que te gustan los problemas, hijo Créanme que no los busco No, pero parece que los atraes como imán ¿Y ella te corresponde? Bueno Creo que sí le agrado Y estoy haciendo mi labor, padrino Quiero que me quieras Y lo vas a lograr Seguro que sí Eli, mira cómo son las cosas El antillano te vengó ¿No te parece que hay como Como un designio del destino? Lo dejaste de ver por más de un año Te lo vuelves a encontrar Y te propone que asurio Sí, 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 sí Es algo insólito Tú dirás que es insólito Pero yo, aun cuando no soy una cristiana Ferviente Diría que es La voluntad de Dios Puede ser Entonces ¡Alégrate! Ay A veces me das coraje Tienes dinero Tienes una familia que te quiere Que se preocupa por ti Y te vas a casar con un hombre que Hoy hasta lamentaba Úrsula te envidia Y tú Ponle tu cara de fuchi No pongo cara de fuchi Sino que Todo ha sido tan rápido Tan precipitado Que Ay Pero Ricardo me gusta Me atrae Pero Ya Ya lo dijiste Te gusta Te atrae Y eso Es más que suficiente Para gozar en la cama Cantan Pues no No pudimos averiguar nada Siempre hay vagabundos Claro Hubo robos en Unas racherías Pero nada que se parezca A una bando realizada ¿De dónde habrán salido entonces Los asaltantes? Puede que del rumbo De Ciudad Valle O Que haya sido un grupo de paso Bueno Entonces ¿Van a interceptar La próxima caravana o no? Consumado Señor Llevo rato esperándolo Cierto Tuve algunas cosas que hacer Bueno Seguí al hombre ese Que usted me dijo Primero Fue a la posada del centro A dejar su equipaje Y luego fue a la calle De la acordada A buscar a don Bonifacio ¿Te refieres Al médico Bonifacio Gómez? Sí ¿Y? Lo vi hablando Con una sirviente Y luego se fue ¿El médico no estaba? No Por supuesto que no El pobre está difunto ¿Murió? ¿Cuándo? La semana pasada Gracias Bermejo confesó Dijo que la orden La recibió De tu tío Timoteo Y que Francisca Estuvo presente Pero que casi no habló ¿La van a acusar De complicidad? No lo sé Eso déjame ver ¿Y cuándo tendré La sentencia absolutoria? Eso va a tardar un poco ¿Qué te parece Si mejor te la llevo A San Fernando? Está de paso Para la capital Y sirve que así Conozco a tu futura ¿Eh? Todavía no me aceptará Ya te aceptará Y espero ser yo Quien oficie La misa de esponsales Nada me daría más gusto Solo que para casarme Necesito hacerlo Con mi verdadero nombre Don Gaspar Don Gaspar Por favor ¿Puede darnos Su bendición? In nomine patria Setili Espíritu Santo Vayan con Dios Gracias ¿Con qué nombre te presentaste? ¿Con el que usas aquí? ¿Diego de Luján? No Como Ricardo López de Carabajal Bueno Voy a hablar con el virrey Le voy a explicar Toda tu situación Que Dios quiera Que Dios quiera Que Dios quiera se compadezca Y te concede el perdón Gracias Padrino Ahora te aconsejo Que te marches Enseguida de aquí Este no es territorio Seguro para ti Espero que lo manden pronto A México Para verlo por allá Cuídate hijo Y apúrate A dar con esos asaltantes Eso haría que la corona Te perdonara La vida que has llevado Cuídese usted también Padrino Y gracias por todo In nomine patria Et fili Et spiritu Sonti Amén Gracias Padrino ¿Cuándo zarpan para México? Dentro de tres días ¿Quiere comprar pasaje? No sé Hay otro barco Que aparta antes No Lo voy a pensar Con permiso Gracias Buenas ¿Cómo le va? Bien También regresa En el mismo barco A México Probablemente Quisiera borrar La mala impresión Que a lo mejor Usted tiene de mí Y aceptaría Una invitación De tomar un trago En la posada Del Centrón Allí me estoy hospedando Claro ¿Qué le parece A las cinco de la tarde? Muy bien Que tenga buen día Gracias Igual ¿Tiene boleto Para México? No Gusto verte Chino Antillano ¿Qué haces aquí En la Mariana? ¿Y tú? Mis negocios Ya sabes ¿Podemos hablar? Seguro No vine a la salamandra Y necesito irme hoy Estás de suerte Porque parto esta tarde ¿Rumbo a dónde? Voy a la isla de San James A recoger mercancía Para México Contrabando Sí Se está convirtiendo En mejor negocio Que asaltar barcos ¿Y qué? ¿A quién le vendes? ¿A particulares? ¿Comerciantes? ¿O...? Un poco de todo También hay unos Asentamientos De compañeros Y me imagino Que también Roban la plata De las caravanas Que van a Veracruz Seguramente Pero no van a durar mucho ¿Por qué? Ya sabes Cómo somos Escandalosos Peleoneros Puede que las autoridades Españolas Nos aguanten un rato Porque llevan una iguala Sobre lo que venden Pero si se meten Demasiado Con los pobladores Los echan Cierto Cierto Y... Foreman Está metido en eso A lo mejor El inglés es como un perro Donde huele dinero Ahí va Una jarra de vino Se agradece Se agradece En el radio Esperemos que Que todo salga bien Sí, nada más Quiero ir a don Cristiano A ver si usted lo conoce Dejemos Ya ve, madre Le habría dado mucho gusto Saber que yo No maté a esa mujer Porque sé que en el fondo Siempre dudó de mí ¿Qué fue lo que pasó Entre ustedes y mi tío? ¿Tan grave fue la ofensa Para provocar este odio? Qué pena que se fue Sin decírmelo Descansa en paz, madre Bueno, ya no creo que llegue No, parece que no Pues, lo siento No se apuren Yo apago Se agradece Mañana temprano me voy Para La Habana Y yo para la Nueva España Que tenga buen viaje Igualmente Gracias por todo La casa ya casi está lista Hoy ponen las cortinas Y solo faltan Unos cuantos detalles más Creí que ese hombre Que fue a buscarlo Le traía noticias de Ricardo No ¿Y piensa que volverá En el tiempo que dijo? Espero que sí Aquí tiene muchos pendientes Buenos días Don Jorge Ay, qué sorpresa ¿Sorpresa por qué? Aquí vivimos todos ¿Qué tal? ¿Va a su casa? Eh, sí ¿Me permite acompañarla? Así podemos hablar un momento Está bien Ese perro no suelta la cabeza Pues no Pero Camila no es tonta ¿Queriste decírmelo? Yo hasta me ocupé De buscarte a marido Sí Mi padre me dijo Y se lo agradezco Pero lo de Ricardo Sucedió de repente Fue la noche de la fiesta Al día siguiente temprano Fue a ver a mi padre Y le hizo la petición formal Te estás mintiendo No dudo que Ricardo Te haya ofrecido matrimonio Pero no me creo Que haya hablado con tu padre Sí, sí lo hizo Supongamos De todos modos Como señor de San Fernando Tengo que dar mi consentimiento Y también puedo ejercer Mi derecho de pernada No, no, Jorge El derecho no se ejerce Con una viola Además conmigo ya ocurrió Recuerda que te escapaste Antes de darme la oportunidad Tenemos ese asunto pendiente Me lo debes No creo que Ricardo Este de acuerdo Y por otra parte Todo el mundo cree Que si me desvirgo Nadie tiene por qué enterarse Y por lo que se refiere A tu futuro Podemos vernos Antes de que regrese Y cuando me pida tu mano No pondré objeción ¿De acuerdo? Me dio gusto verte Hasta pronto ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada importante ¿La amenazó? No, no Solo quería saber Algo de mi padre Este tapete ¿Dónde va? Aquí ¿Y el otro? En el comedor Le parecerá bien a Ricardo A lo mejor él quería Que los dos estuvieran En el salón Ay, por favor Elizabeth Tenemos horas trabajando Si sigues con tus dudas Nunca vamos a terminar Madre ¿Sí, hija? No me siento bien ¿Qué tienes? Me duele un poco la panza Por eso quiero irme a la casa Para hacerme una pisada Está bien Pero pasa por el taller Y dile a tu hermano Que se apure con las armellas Inés Si vas con Santiago Dile, por favor Que mañana me gustaría Ir a visitarlo Para que me enseñe La luz de la forja Sí, doña Elizabeth Pasión La pasión Es como un viento Que con que se convierte en libertad Es saber Que hay alguien más que vive Deseando pa' de encontrar Es viajar No se viento Entre las estrellas Y la densidad Desacrase No puedo caminar Sobre las aguas Convertir En sueño En realidad La pasión Es esa fuerza En fuerza Que muere A toda la creación